El peor final del cuento narrado por mi El barro hasta el cuello todo por mi Noches en velo sin poder dormir La mirada al cielo me la juego All in El peor final del cuento narrado por mi El barro hasta el cuello todo por mi Noches en velo sin poder dormir La mirada al cielo me la juego All in He acabado tantas noches sin poder ni ver He querido ser tanto que he dejado de ser Hace ya tiempo que he olvidado al que conoces He escuchado muchas voces por debajo de mi piel Ya pasó, ya pasó, ya pasé No suenan las pisadas allí donde caminé Ni me acuerdo de las caras por las que rimé Ni siquiera he cumplido todo lo que te juré Pero sé que solo Dios me juzga Y cuando pueda descansar te aseguro que lo haré Cortaré con todo de manera brusca Aunque no te gusta disculpa si te fallé O por culpa del ayer o por un mañana incierto Por esos días que parecen un infierno Por cierto, demasiado sufrimiento Demasiado dentro, demasiado poco pa' lo que siento El peor final del cuento narrado por mí El barro hasta el cuello todo por mí Noches en velo sin poder dormir La mirada al cielo me la juego All in El peor final del cuento narrado por mí El barro hasta el cuello todo por mí Noches en velo sin poder dormir La mirada al cielo me la juego All in Me ha abandonado a lo que el tiempo diga Al segundero que me ahoga o a la soga que me tira A la mentira, a la ira, huyan lobos en mi cora En el globo sobran vidas Que ya se cobran las malas personas Su vida sana, la mía es ruina No salió rana Humo por la ventana, me consumo cada día No preguntes por qué tía, no te servirá de nada Dotado de la capacidad de hablar y dar sentencia Fue por mis carencias al parecer Al perecer clemencia hay gente que no me merece ver Y aún lidio con odio su presencia No es divina pero es ciencia exacta Yo, o no es impacto con violencia No quiero ir tu perdón ni tus gracias Acusatio non petita Acusatio manifesta Yeah, yeah Acusatio manifesta, puta Acusatio manifesta El secreto está en la caja Maricones 2018 Yeah, yeah, yeah Acusatio manifesta, puta Yeah, yeah, yeah No, 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 no Gracias por ver el video.